MISIÓN DIVINA EN TABATINGA, BRASIL TABATINGA, BRASIL No, 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 no. Hombre, misión divina. Música Estamos en la avenida principal. Esta cuadra 1, cuadra 2. Para la gloria de Dios, varias personas aceptaron a Jesús. Algunas de las personas aceptaron al Señor. Llegamos a esta isla y vamos a cruzar el puente este para llevar... Vamos a cruzar para acá, para allá, para llevar ayuda. Miren el tamaño de los pescados. Esa es la verdad que agarran los cálculos de los cálculos. Música 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 Ahora vamos a entrar a esta andea. El río está muy, muy bajo, como ustedes ven. Música 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 Here's your dad. Yep. And I don't know who that is holding. Put my foot right there. Oh my God. Oh my God. Because in October... Wow. Hola, I'm the Pastor Luis Sacho here in the Amazonas. Agradecido por la misión divina de tener al apóstol y pastor Genoveo. Agradecido por la misión divina de tener al apóstol. Agradecido por la misión divina de tener al apóstol.